Hola, en este vídeo vamos a ver una serie de estrategias preventivas ante los problemas de conducta para ayudar a las personas con discapacidad intelectual y o el desarrollo. Aunque surgen por la situación de confinamiento provocada por el estado de alarma, nos pueden valer también para otros muchos momentos. Vamos a hablar de las estrategias de prevención secundaria, es decir, aquellas estrategias que nos sirven para ayudar a las personas a retomar un estado de bienestar y calma cuando comienzan a manifestar algún tipo de nerviosismo, ansiedad, frustración, que puede facilitar la aparición de problemas de conducta. En primer lugar, rebajar o eliminar la dificultad de la actividad y las demandas del entorno, reducir el tiempo que dura la actividad, disminuir o eliminar la dificultad de la misma o bien aumentar los apoyos que necesite la persona para finalizarla con éxito. Administrar equilibradamente las indicaciones que le vamos dando como apoyo para que realice la actividad, teniendo en cuenta su estado emocional. Apoyar un tiempo de descanso. Si el malestar viene producido por algún tipo de cambio que genera inseguridad, pues mantener algunos elementos que suelen ser más estables en su vida, como por ejemplo, la persona que le da apoyo, el tipo de actividad, el lugar donde se realiza la actividad, los objetos, etc. En segundo lugar, incluir nuevos estímulos que cambien su estado emocional. Introducir estímulos que sepamos que pueden cambiar el estado de ánimo de la persona en particular. Una canción, un gesto divertido, de cariño, un juego, etc. Tener cuidado y tratar de evitar que esta respuesta no la entienda la persona como consecuencia de un problema de conducta para no reforzarla. Se trata de generar cambios que disminuyan estados de ánimo favorecedores de posibles problemas de conducta. En tercer lugar, hacer que centre su atención en un objetivo, en una actividad. Introducir alguna actividad alternativa a la actual que sepamos que sea motivante. Ofrecer la oportunidad de elegir una nueva actividad. Tratar de que entre las opciones haya actividades que resulten atractivas y o relajantes. Como cuarta estrategia, crear las condiciones para que la persona se relaje. Hacer cambios a nivel ambiental que le ayuden a la relajación. Por ejemplo, introducir música que tenga asociada a momentos relajantes. Reducir o eliminar ruidos estresantes. Cambiar un espacio menos concurrido. Acceder a lugares al aire libre. Que aparezcan personas que le transmiten seguridad, etc. También introducir una actividad que sabemos que le ayuda a disminuir su estrés o ansiedad. Levantarse y caminar un poco, dar un paseo, escuchar la música que le gusta, tumbarse en algún lugar, ir a comer algo, etc. En quinto lugar, reducir los tiempos de espera. Si una espera está provocando que aparezcan signos de malestar, reducir el tiempo de ésta y comenzar antes con la actividad planificada puede ser una buena opción. Otra puede ser poner un contenido a ese tiempo incluyendo actividades atractivas que pueda realizar en ese momento o dándole opciones viables a elegir, tal y como veíamos anteriormente. En sexto lugar, es importante adoptar una postura, posición y lenguaje corporal que no facilite el incremento de la conducta. En relación a la distancia con respecto a la persona, hay veces que es útil alejarse un poco si estamos cerca de ella y darle los apoyos que necesite desde allí. Y en otras ocasiones es mejor acercarse e incluso tener contacto físico que la ayude a calmarse o cambiar el estado de ánimo. Todo ello depende de la persona y de su momento. También suele ser aconsejable manejar la situación sin colocarnos justo de frente a la persona, sino algo ladeado, pero esto también puede variar de una persona a otra. Es importante manejar y mostrar un lenguaje corporal que indique calma, sin hacer aspavientos, movimientos bruscos o muchos gestos. En séptimo lugar, es vital actuar con calma y serenidad. El nerviosismo que puede comenzar a mostrar una persona no debe activar el nuestro. Para poder apoyarla en su vuelta a la calma ante los primeros signos, necesitamos mostrarnos serenos, encarando la situación desde la visión que enfrente hay alguien que necesita nuestro apoyo y no alguien que nos está generando un conflicto. Si nos encontramos en un momento en el que no podemos mantener esa actitud y actitud, y es viable que otra persona le dé apoyo, puede ser una buena decisión cambiar. Como octava estrategia, es relevante continuar apoyando su expresión y comunicación. Es muy importante facilitar que la persona se exprese a través de los sistemas de comunicación que habitualmente maneje, guiarla a su uso y darle los apoyos necesarios para que nos pueda comunicar necesidades, deseos y emociones. En estas situaciones donde comienza a haber alguna tensión en la relación que tiene con el contexto. Dedicar el tiempo oportuno para que la persona se exprese sin agobiarla. En noveno lugar, ajustar cómo nos comunicamos con ella. No utilizar un volumen de voz alto y mucho menos gritar. Evitar hablar deprisa o de forma acelerada. Utilizar un lenguaje concreto y claro. No añadir expresiones que no aportan información relevante a la persona en esa situación. También es útil evitar de hablar de la conducta y mucho menos hacer valoraciones de ella. Es mejor dar un sentido positivo a la comunicación. No hablar de lo que se ha hecho, sino de lo que se puede hacer y que le ayuda a estar mejor. Se trata de situar en su plan de acciones inmediato cosas que la alegren, la calman o la permiten continuar con una rutina comprensible, segura y deseada. Como estrategia número 10, seguir facilitando la comprensión de situaciones. Poner en juego todos los apoyos necesarios, incluidos los visuales, dibujos, pictogramas, fotos, etcétera, para que la persona comprenda de manera clara la información y o las opciones que le estamos dando ofreciendo en relación a las elecciones, acciones y actividades que le pueden ayudar a volver a un estado de bienestar. Apoyar el lenguaje con gestos claros y concretos que faciliten la comprensión. Son momentos donde quizás la atención de la persona no es lo suficientemente alta y los gestos pueden facilitar que comprenda lo que le estamos queriendo decir. En onceavo lugar, eliminar la posible causa o desencadenante si los conocemos. Hay veces que las cosas que provocan que las personas comiencen a agitarse, tener ansiedad o sentirse mal son evidentes desde el primer momento. Si lo tenemos claro, es recomendable eliminar o reducir el contacto con el estímulo, la actividad, la acción o la persona, etcétera, que produce esta situación. Hay que tener en cuenta también que en muchas ocasiones no es una única cosa la que afecta a su estado. Incluso este puede ser producto de muchos desencadenantes que se van acumulando a lo largo de un espacio de tiempo. Estarte atentos también a los signos de malestar provocados por alguna enfermedad o dolencia que deba ser tratada para aliviar esos síntomas. En doceavo lugar, ignorar la conducta siempre que fuera posible. Se ignorará la conducta salvo que genere daño para la propia persona o para otra. Es importante tener en cuenta que lo que se debe ignorar es la conducta para no reforzarla, pero nunca ignorar a la persona. Dirigir y centrar la atención de ésta hacia otros estímulos o actividades como se ha descrito anteriormente en distintas estrategias. Como estrategia número 13, recordar metas que estimulen la regulación. Puede ser útil en determinadas circunstancias recordar de manera comprensible a la persona la meta deseada que puede alcanzar cuando la actividad que le permite acceder a ella le empieza a generar cierto malestar. Su objetivo en este caso puede ayudarla a centrar la atención en su deseo y no tanto en lo que le genera el proceso. Todo ello siempre, siempre teniendo en cuenta no forzar situaciones, ofreciendo los apoyos que necesite y ajustándonos a su ritmo y a la meta que la persona desea. Por último, apoyar el uso de habilidades alternativas ya aprendidas que producen el mismo resultado. Cuando una persona comienza a tener conductas todavía de baja intensidad pero que reflejan nerviosismo, a través de las cuales quiera alcanzar un objetivo, conseguir un objeto, llamar la atención de alguien, evitar una actividad, etcétera, podemos darle apoyo para que utilice otras conductas de mayor regulación y más efectivas que ya ha aprendido y que le permiten alcanzar el mismo objetivo con menos frustración y una respuesta más favorable de todo su entorno. Por ejemplo, apoyarla en el uso de su sistema de comunicación para expresar algún deseo en vez de emitir un chillido. Bueno, estoy seguro que pronto estaremos disfrutando de la vida que a todos nos gusta. Mucho ánimo.